¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria? Muchas gracias por tus palabras introductorias. Me siento muy honrado de estar rodeado por Rupert y por Antonio Caño, que serán seguramente mucho más sabios que yo a la hora de abordar este tema. Ante todo, quisiera destacar que cuando hablamos de una estrategia de política exterior, yo entiendo el concepto como un concepto estratégico, no como otros lo han entendido como un ejercicio académico en la cual, a través de principios sectarios o de adoctrinamiento, tratan de proyectar en el exterior las doctrinas, como digo, los principios y los planteamientos ideológicos. Eso no es una estrategia. Una estrategia ha de tener un carácter operativo y ha de ser útil para los que la han de aplicar. Es decir, los actores de la política exterior española en el extranjero, los diplomáticos, los técnicos comerciales del Estado, todos aquellos que representan a España en el extranjero. Si no es útil para ellos, una estrategia exterior puede ser un ejercicio académico más o menos retórico, útil, pero de poca utilidad práctica. Por tanto, yo entiendo que aquí hemos de ser bastante claros, en las dos horas que me has dado para intervenir, decir claramente que España, ante todo, ha de tener una política exterior autónoma. Es decir, nos hemos de comportar y reconocernos como lo que somos, como una potencia media con intereses globales. Y cuando digo una política exterior autónoma significa no hacer seguidismo de nadie, sino defender nuestros principios y nuestros intereses. Y, por supuesto, utilizar la cooperación y la colaboración con nuestros amigos y aliados en el seno de la Unión Europea, en el seno de la OTAN y en el seno de otros organismos internacionales como multiplicador de nuestra fuerza exterior y como multiplicador de nuestra proyección exterior. Rápidamente, desde el punto de vista horizontal, estamos, como todos sabemos, en un momento que no es una era de cambios, sino es un cambio de era. Un cambio de era en el cual estamos asistiendo al derrumbamiento del orden liberal democrático salido de la Segunda Guerra Mundial, basado en normas, basado en el derecho internacional, que tenía como centro de gravedad en las Naciones Unidas para organizar las relaciones internacionales y vamos a un nuevo orden que en muchos perfiles todavía no están definidos. Es decir, como decía Ortega, lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y, por tanto, como digo, estamos en una época de indefinición en la cual los paradigmas estratégicos tradicionales salidos de la Segunda Guerra Mundial ya no nos valen del todo. ¿Y cuál es el panorama ante el cual nos encontramos? Básicamente, es un mundo multipolar en la cual la fuerza del derecho se está sustituyendo por el derecho de la fuerza y se vuelven las dinámicas de las esferas de influencia, de las relaciones exteriores basadas en la influencia y en la fuerza. Deciros claramente que no existe un orden internacional dado, un orden internacional lógico o natural. Lo natural internacionalmente es el caos. Las épocas en que ha habido un orden claramente definido han sido las menos. Kissinger, en su famoso libro en China, dice que, evidentemente, un orden internacional dado es el resultado de las fuerzas que están en conflicto. Es decir, es el decantamiento, como un buen whisky escocés de 25 años, un decantamiento objetivo de las fuerzas que están en conflicto y de los intereses que están en conflicto. De esa distribución del poder y de esas relaciones de fuerza, se decanta un orden internacional bipolar, cuando los Estados Unidos se enfrentaba en la Unión Soviética, unipolar cuando se implosionó en la Unión Soviética y ahora multipolar cuando están emergiendo otras potencias como China, como la India, como Turquía, etcétera, etcétera. Por tanto, el orden internacional es la constatación de la distribución del poder y de las relaciones de fuerzas existentes de hecho. Por eso, cuando decimos que queremos un multilateralismo eficaz, que lo que queremos todo, un multilateralismo eficaz basado en reglas, en leyes, en derecho, no porque lo digamos se va a producir, sino si realmente las grandes potencias hegemónicas que tienen la capacidad de perfilar ese nuevo orden asimilan y aplican esos principios que nosotros predicamos. Pues bien, desde el punto de vista económico, como digo, España y político, España es una potencia media con pretensiones de proyectarse en el mundo y ha de apostar por todas aquellas tendencias que sean a favor de la libertad de circulación de bienes y servicios. España tiene una economía muy abierta. El 70% de su PIB es la suma del sector exterior, importaciones más exportaciones, con lo cual estaremos siempre a favor de economías abiertas, del mercado abierto y de la libre empresa, la libre iniciativa. Desde el punto de vista de la seguridad, hemos de ser conscientes de dónde estamos. España está en una situación geoestratégica muy delicada, puesto que somos la frontera sur de la Unión Europea y estamos frente a una zona inestable, muy vulnerable, que es el Sahel y el Magreb. Por tanto, hemos de ser conscientes de ello y a llegar los recursos económicos, financieros y humanos para garantizarnos la soberanía estratégica en temas de defensa, que ha de ser una parte, lógicamente, de la OTAN y de la Unión Europea, que, como dije antes, son multiplicadores de la Fuerza Nacional Española. La política exterior española, las prioridades son realmente sencillas porque son las mismas desde los Reyes Católicos, que ha sido el destino es Europa, la vocación histórica es Iberoamérica y la proyección es Mediterránea. Y desde el punto de vista defensivo de seguridad, España tiene una misión clara, que es mantener el eje Canarias, las estrechas de Gibraltar, junto con el Reino Unido o Baleares. Ese es el eje fundamental, marítimo y aéreo, que somos nosotros responsables de mantenerlo en caso de conflicto en Europa hasta que vengan los Estados Unidos para reforzar el frente atlántico. Pues bien, si la política exterior española, como digo, es bastante sencilla en estos tres ejes, Atlántico, Mediterráneo y Europa, ahora hay que añadir también África, porque África es el continente del futuro, en el cual España puede jugar un gran papel, al ser el puente entre Europa y África, al tener una economía con una tecnología media muy apta para las economías de África, sobre todo de África occidental, y por supuesto están presentes en los grandes mercados de Oriente, de Asia y del Pacífico. Se dice que estratégicamente el punto de gravedad ha migrado desde el Atlántico hasta Asia-Pacífico. Si eso es así, los europeos y los españoles tenemos que tomar buena nota de ello y garantizarnos nuestro valor añadido en la relación con Estados Unidos. Si Estados Unidos está volcado ahora en el Pacífico y en Asia, el teatro europeo, el teatro atlántico, ha perdido importancia estratégica. Somos un segundo teatro, no somos el teatro principal de los intereses norteamericanos. Por tanto, los europeos y los españoles tenemos que demostrar que tenemos un valor añadido en esa relación transatlántica. Rápidamente, si pasamos telegráficamente a los temas geográficos, en Europa, como digo, tenemos que ser locomotora en las vanguardias de integración europea, pero no más Europa, sino para qué queremos más Europa, una unión fiscal, una unión bancaria, más mercado interior, una Europa de la defensa, una Europa con tecnología propia, con una base tecnológica e industrial propia para tener una autonomía, una estrategia de autonomía propia de Europa, que no es incompatible para nada con el vínculo transatlántico con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es fundamental para Europa. Sin Estados Unidos, Europa y España no se pueden defender y, por tanto, hemos de vigorizar al máximo esa relación con Estados Unidos y combinar el nuevo concepto de autonomía estratégica europea con la revigorización del vínculo atlántico. Con respecto a América Latina, tenemos una responsabilidad histórica y unos intereses evidentes y, por tanto, tenemos que tener una presencia mucho mayor de la que tenemos actualmente. Estábamos hablando antes, justo de empezar esta conferencia, del peligro que tienen muchos países en manos latinoamericanos con las políticas identitarias, las políticas de negación, que ponen en cuestionamiento el verdadero ser de Latinoamérica, que son Estados multiculturales desde hace 400 años, lo que era una ventaja comparativa tener un Estado multicultural. Si aplicamos las políticas identitarias radicalmente que están en boga, corremos el riesgo de desquiciar totalmente los países latinoamericanos y España no puede permitir eso. Hemos de estar más presentes desde el punto de vista político y económico, favoreciendo la integración regional y, sobre todo, los intercambios y la inversión económica. Con respecto a África, como digo, España ha de utilizar su posición estratégica como trampolín para invertir a medio y largo plazo en los países africanos y evitar la migración masiva y irregular de sus poblaciones hacia Europa en la medida de lo posible. En el Mediterráneo, que lejos de ser un espacio de paz, de estabilidad y de prosperidad, como hemos dicho durante mucho tiempo en el proceso de Barcelona y en todos los esquemas y arquitecturas multilaterales, se ha convertido en un espacio de inseguridad a través del terrorismo vijedista y a través de las migraciones irregulares. Son las dos grandes amenazas y los dos grandes peligros que nos vienen del sur. Pues bien, nada de lo que pasa en el Mediterráneo nos es ajeno a España. Por tanto, si el Mediterráneo no es estable, si no es próspero y no es seguro, no lo sabemos nosotros de ninguna de las maneras. Con respecto a Rusia, lo que tenemos que tener, desde el punto de vista español, es la iniciativa dentro de la Unión Europea para crear una estrategia con respecto a Rusia, porque no la tenemos. Tenemos un modus vivendi instrumental que se basa en dos patas, sanciones económicas y diálogo crítico. Pero eso no es una estrategia, es un modus vivendi instrumental, no es una estrategia finalista. ¿Qué queremos con Rusia? Contenerla, aislarla, negociar con ellos. Nosotros tenemos que definirlo claramente con nuestra estrategia como se hizo durante la Guerra Fría, el famoso de la guerra más largo de George Brennan, en la cual se decidió claramente que la OTAN y Estados Unidos tenían como objetivo, estrategia con Rusia, la contención. Mientras no tengamos el objetivo claro, es muy difícil articular una política con respecto a Rusia con sentido. Dentro de la OTAN solamente Estados Unidos tienen la iniciativa para hacer esto y dentro de la Unión Europea correspondería a Alemania la iniciativa. Pero España, como digo, debería de estar en la vanguardia apostando por una estrategia con respecto a Rusia. Con respecto a Asia, si es verdad, como lo es, que el centro de gravedad estratégico ha migrado desde el Atlántico, Asia-Pacífico, España tiene que estar presente en los grandes mercados, pero también en las estrategias de pacificación y estabilización de ese área, ya sea a través del ASEAN o a través del ASEAN, que es la arquitectura de cooperación de Europa con Asia-Pacífico. Asia en la estructura de arquitectura, en la arquitectura regional, de integración regional. Pero ahí claramente tenemos que ir también de la mano de nuestros amigos norteamericanos. O sea, en el ASEAN-Pacífico nosotros somos muy poca cosa sin Washington. Resumiendo, creo que ya he consumido mi tiempo, una estrategia exige por parte de España reconocer que somos una potencia media con intereses globales a lo largo y ancho del mundo. Tenemos que identificar claramente nuestros objetivos y nuestras metas, identificar las políticas para desarrollar esos objetivos y los recursos humanos y estructurales dentro de la Administración para llevarlos a cabo. No nos queda mucho tiempo para hacerlo y, sobre todo, y con esto quisiera terminar, la política exterior es, por excelencia, una política de Estado en la cual hay que buscar consensos entre las fuerzas políticas, porque no cambia la política exterior la posición estratégica de España, la geografía y la historia no cambian con los gobiernos, es permanente. Y, por tanto, si hay una política de Estado que merezca la pena, es la política exterior. Gracias. Muy bien, embajador. Pues muchísimas gracias por esta visión tan global de España como una potencia media con proyección global o con pretensión, al menos, de proyección global. He omitido antes algo muy importante y es que estamos celebrando este debate gracias a que nos ha patrocinado la Secretaría de Estado de la España global, precisamente, para poderlo celebrar y quiero agradecer en nombre de la Universidad, al Ministerio de Asuntos Exteriores, esa facilidad. Se ha tenido, además, a las dos horas que le habíamos asignado y esto nos va a permitir luego tener un debate, porque yo creo que él ha planteado muchos temas y algunos de ellos, sin duda, darían para tener un debate casi monográfico sobre cada una de las cuestiones. Y ahí me permito animar a los alumnos de la Universidad que nos acompañáis hoy a que seáis activos y participéis después en el debate, que espero que nos dé algo de tiempo. Nuestro segundo ponente esta tarde es Javier Rupérez. Yo creo que todos conocéis a Javier Rupérez porque tiene una larga trayectoria. Yo he tenido la suerte y el privilegio de colaborar con él en algunos asuntos, especialmente cuando él era portavoz de Defensa y de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados y también organizando algún evento en su calidad de presidente de la Fundación Humanismo y Democracia hace ya algunos años, Javier, pero me acuerdo con mucho cariño de esas etapas. Javier Rupérez tiene una triple dimensión. Es un diplomático, pero también tiene una dimensión política, aunque él no hace mucha gala de ella, y también tiene una dimensión académica actualmente. Como diplomático ha sido muchas cosas. Ha sido, lo comentábamos antes de entrar, embajador en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, durante además un momento histórico, la conferencia de Helsinki. Teníamos una duda sobre si primer o segundo embajador en la OTAN, él dice técnicamente segundo, pero realmente el primero casi ejerciente como tal embajador en la Alianza Atlántica. Ha sido también director del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores en plena transición del ministro Oreja. Y además, de todos estos puestos, en la última etapa, también como embajador en Washington, yo creo que muy activo y muy brillante embajador en Estados Unidos, y después cónsul en Chicago. Pero después de esta etapa diplomática tan amplia, prolongó como presidente del Comité de Lucha contra el Terrorismo en Naciones Unidas, en una posición, después de los atentados del 11 de septiembre, muy estratégica y muy clave. O sea que, como diplomático, yo creo que ha tenido una carrera muy dilatada, muy brillante, y nuevamente con muchas visiones distintas de nuestra política exterior. En su dimensión política ha sido diputado, ha sido senador, ha sido presidente de las asambleas parlamentarias de la OSCE y también de la OTAN, ha sido presidente de la Internacional Democrata Cristiana, y ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y jugó un papel, yo creo que muy, muy relevante, en el proceso de unificación y de integración del centro derecha español que resultó decisivo en el nacimiento del Partido Popular. Él fue un militante muy activo en la Unión del Centro Democrático, pero yo creo que fue uno también de los artífices que permitió esa unificación del centro derecha en España. Quizás, como político, yo destacaría que fue uno de los arquitectos de la reintegración de España, de la España democrática en la sociedad internacional y en las grandes organizaciones del mundo occidental. Y no me extiendo porque, claro, es que el currículum de Javier daría para que le suplantara su conferencia, pero como académico, aparte de autor de muy numerosos libros, actualmente es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y un colaborador habitual de esta universidad a través del Instituto Atlántico y en distintas actividades. Es una persona, al margen de todas estas dimensiones, diplomático, político, académico, es un demócrata de los que lo ha demostrado. Por defender sus ideas, estuvo secuestrado por la organización terrorista ETA y siempre ha dado un testimonio ejemplar de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, en esa ocasión aún a riesgo de su propia vida. Así que, Javier, es un lujo y un privilegio tenerte aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ignacio. Abrumado me dejas. Y gracias, gracias por tenerme aquí en esta excelente compañía y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bueno, es difícil no estar de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás, que por otra parte es un brillante diplomático, diplomático en activo, que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que conoce muy bien cuáles son los detalles de esa proyección de política exterior. De manera que no estoy completamente de acuerdo con él en alguna de las afirmaciones que ha hecho y luego lo diré, pero en lo fundamental es una excelente exposición de lo que es la política exterior española, de lo que debe ser la política exterior española. Y, por otra parte, me honro con su amistad y con su presencia aquí. Bueno, quería referirme a dos otros aspectos que me parecen básicos de la noción de la política exterior y de la política en general. En primer lugar, quería decir algo que me parece evidente y que no es, desgraciadamente, muy tenido en cuenta por todos los planificadores de la política en general. Y es que política interior y política exterior son dos aspectos de la misma moneda. Y, en el fondo, la política exterior, en gran parte, depende de la política interior. De manera que, cuando tenemos una política interior que refleja una sociedad, una ciudadanía, que está básicamente conforme con los planteamientos políticos y constitucionales que la unen, con una sociedad que, al mismo tiempo, es respetuosa con los principios básicos de respeto al orden jurídico, tanto nacional como internacional, con una economía, digamos, pujante, que funciona adecuadamente y que convierte al país en un elemento efectivamente significativo desde el punto de vista económico internacional, podemos tener una política exterior digna de tal nombre. Cuando eso no ocurre, no tenemos una política exterior que corresponde a nuestros deberes, a nuestras necesidades, o a nuestros planteamientos. En el fondo, no tenemos la política exterior que queremos, sino la política exterior que debemos o que podemos. Yo creo que en la misma historia de España es perfectamente discernible cuáles son los momentos en donde hemos tenido una política exterior que realmente correspondía a una sólida política interior y cuando eso no se daba de una manera suficiente. Hay que recordar los momentos, los años, los decenios del franquismo para constatar que, al final y al cabo, el franquismo no tenía la política exterior que quería, sino simplemente la política exterior que podía. Y yo creo que eso lo tenemos que tener permanentemente en cuenta. Permanentemente en cuenta porque hay, en estos momentos, tengo una serie de aspectos en los cuales no quiero insistir, pero que revelan que efectivamente podíamos tener una política interior más sólida, más coherente, más pujante, más proyectiva y, consecuentemente, una política exterior que asegurara el puesto al que se refería Nicolás Pascual de la Parte y que realmente es el que nos gustaría tener. En segundo lugar, yo creo que tenemos que tener en cuenta también las diferencias o las complementaridades entre lo bilateral y lo multilateral. Afortunadamente, como bien recordaba Ignacio, desde el primer momento de la transición hemos ido construyendo una política exterior fundada fundamentalmente sobre dos elementos multilaterales. Uno es la Unión Europea, en su momento era el proceso de unificación europea y, por otra parte, era la OTAN. En el fondo eran los grandes proyectos que nos faltaban para que este país fuera un país como los del entorno, como solíamos decir en aquel momento, y que, consiguientemente, participara de los grandes proyectos económicos y políticos de la Unión Europea, al mismo tiempo de los grandes proyectos de seguridad políticos y defensivos de la OTAN. Eso lo conseguimos tempranamente y, en cualquier tipo de definición que pudiéramos hacer de cuáles son los elementos básicos de la política exterior española, nos tendríamos que referir a esos dos ámbitos multilaterales. Sin embargo, yo creo que tendríamos que reflexionar también sobre la bilateralidad en el seno de la multilateralidad. En el sentido de que nada nos impide que, incluso siendo miembros de la Unión Europea o de la OTAN, en el conjunto general, sin embargo, tengamos relaciones específicas, especiales, más profundas, con algunos de sus miembros. Cosa que no ha ocurrido. Si miramos a la evolución de unos y de otros, nos damos cuenta que, efectivamente, existen países que, además de pertenecer a esos dos ámbitos, tienen relaciones específicas y especiales con otros miembros. Nosotros no lo tenemos, no lo hemos cultivado y lo deberíamos cultivar de una manera que podríamos diseñar de una manera más o menos convencional en este momento, pensando, por ejemplo, por qué no construimos una relación específica con Alemania. No es que tengamos malas relaciones con Alemania, pero deberíamos tenerlos mejores, es decir, construir una bilateralidad, casi una relación de alianza entre España y Alemania. ¿Por qué no tenemos una relación específica con ninguno de los países del este de Europa? Aquellos que pertenecieron bien como miembros de la Unión Soviética, bien como miembros del Pacto de Varsovia, a todo aquel mundo pro-soviético. ¿Por qué no desarrollamos la posibilidad de una relación específica bilateral, casi de alianza con Polonia, por ejemplo, o con los países bálticos? ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo también en el seno de la OTAN con otros países miembros de la OTAN? ¿Por qué no relacionamos también de una manera específica dentro de la Unión Europea con Suecia? Yo creo que eso lo tenemos que plantear de una manera diferente. Está muy bien, está muy bien. Tenemos que seguir perteneciendo a esas dos entidades. Tenemos que seguir pensando que esas dos entidades reflejan lo fundamental de nuestra pertenencia exterior. Tenemos que explorar, creo yo, las posibilidades de esas relaciones bilaterales con aquellos países con los cuales deberíamos o podríamos o pensaríamos que sería posible desarrollar esas relaciones de alianza. Lo cual no quiere decir que alteremos la relación que tenemos con la Unión Europea y con la OTAN, lo cual quiere decir que dejemos de ser pasivos, participantes en las dos instituciones, en lo cual generalmente se nos acusa, y yo creo que con cierta razón. Deberíamos ser mucho más activos, mucho más proyectivos, y repito, y me refiero al principio, siempre que naturalmente tengamos una conciencia clara de cuál es la potencia de nuestra política interior y actuemos en consecuencia. El tercer aspecto tiene que ver con la defensa. No hay política exterior sin una política de seguridad. Y la política de seguridad tiene que ver fundamentalmente con las capacidades de defensa. Todos sabemos que en este momento hablar de defensa no es muy popular. Todos sabemos que recordar a la ciudadanía española que al fin y al cabo la defensa tiene que ver con las Fuerzas Armadas y, consiguientemente, con la misión de las Fuerzas Armadas, que es defender los intereses nacionales en el caso de que fuera necesario y eso envuelve, entre otras cosas, el uso eventual de las armas. Que nadie quiere, pero al mismo tiempo también tenemos que recordar cuáles son los papeles que todos los países confían a la capacidad disuasoria. Y hay que recordar que desde ese punto de vista hay unas medidas que la OTAN recomienda a sus miembros y es que en estos momentos cada uno de los países miembros de la OTAN dediquen a sus necesidades de defensa por lo menos el 2% de su producto interior ruto. En mis tiempos, cuando yo era embajador en la OTAN, el porcentaje era el 3%. Naturalmente eran los tiempos de la Guerra Fría, en donde había unas necesidades defensivas y disuasorias mucho mayores, se ha bajado al 2%. España en este momento está en el 0,9% de gasto de defensa de su producto interior ruto. Somos el penúltimo de los 27 países miembros de la OTAN, el último es Luxemburgo. Me parece que no es una comparación especialmente exitosa, yo diría. Yo ya sé que eso es complicado, no se trata pura y simplemente de aumentar el porcentaje, sino saber exactamente dónde colocamos ese porcentaje, hay que colocarlo en las Fuerzas Armadas. Hay que saber exactamente para qué sirven las Fuerzas Armadas, que es para la defensa de los intereses nacionales. Y, consiguientemente, también evitar aquellas cualificaciones que se hacen, fundamentalmente, de algunos medios de los Estados Unidos, en donde se critican eso que se llaman los free riders, aquellos que participan de una organización sin pagar el precio del transporte. Y yo creo que, si no tenemos en cuenta esos tres aspectos, será muy difícil que, efectivamente, construyamos la política exterior que debemos y que queremos construir. Sabemos perfectamente dónde estamos, esas son las nociones básicas de la geopolítica, Nicolás se ha referido muy claramente a ellos. Creo que también debemos saber quiénes somos. Yo creo que, desde ese punto de vista, la referencia al mundo hispanoamericano, somos hispanoamericanos, es absolutamente fundamental. Yo creo que también está básicamente claro qué es lo que queremos. Queremos un mundo regido por normas multilaterales, queremos un mundo regido por el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, queremos un mundo en donde impere la democracia, queremos un mundo en donde haya una economía de mercado que permita la prosperidad de unos y de otros, ese es el mundo que queremos. Pero si no somos capaces de articular una debida política interior, si no somos capaces, al mismo tiempo, de diversificar nuestras relaciones en el seno multilateral, de las entidades multilaterales, si no somos capaces de afirmar una capacidad seria de defensa, todos esos argumentos que son perfectamente comprensibles serían de difícil puesta en práctica. Y quería simplemente señalar una pequeña disidencia con lo que decía Nicolás. Claro que estamos en un mundo diferente. Este mundo no es el mundo del año 82, cuando España entra en la OTAN, que es una fecha que hay que recordar. No es el mundo ni siquiera de 1991 o 1989, cuando cae el muro de Berlín, o 1991, cuando desaparece la Unión Soviética. Ni siquiera es el mundo posterior al 11 de septiembre del año 2001. Es un mundo ligeramente diferente. Pero yo creo que afirmar de manera tajante el que ha desaparecido por completo el mundo, digamos, de las convenciones internacionales liberales. No sé si estoy expresando mis propios deseos más que las realidades, pero yo me mantendría un poco en la distancia. Yo creo que es importante mantener el mundo que ha sido capaz de evitar una tercera guerra mundial desde 1945. Y pensar que al fin y al cabo todo ese mundo de prosperidad, de entendimiento, de paz, de estabilidad que hemos construido, es precisamente el que evita que cualquier tipo de conflagración universal vuelva a aparecer. Pero en fin, es un apunte con el cual podemos también discutir, pero sin que ello me impida estar básicamente de acuerdo con lo que decía Nicolás. Y nada más. Muchas gracias. Esos son mis planteamientos. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. La verdad es que es un gusto escucharos. Y además, yo creo que se habla poco de política exterior, incluso en el mundo universitario, de política exterior española hablamos poco. Y escucharos a vosotros dos siempre es un placer. Y habéis hecho muchas cosas interesantes. Has abierto ese debate, Javier, si el orden liberal internacional está muerto o todavía lo podemos mantener y de esta crisis puede incluso salir fortalecido, si eso es posible. Después de estas dos intervenciones de dos actores de la política internacional, Nicolás en activo, Javier con su perspectiva de tanta experiencia histórica, vamos a nuestro tercer ponente que no es estrictamente un actor, es un observador de la política exterior española, pero un observador muy cualificado. Él es un periodista. En este caso, Antonio, tú me corregirás, pero eres más unidimensional. Tú eres periodista y esencialmente periodista. Sí, ya puedo tomar la palabra si quieres. Un periodista de mucha trayectoria, porque empezó en la agencia EFE en 1980, ya ocupándose como redactor de temas de política exterior, de temas de relación internacional, en la área internacional. Después, ya en el 82, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el diario El País, que, a ver, no quiero decir nada inconveniente, Antonio, pero el diario El País durante muchos años era un poco el diario de referencia internacional, es decir, que en otros países, en otras embajadas, lo que se leía principalmente era el diario El País. Él ha pasado por muchos puestos, muchas responsabilidades dentro del diario hasta ser nombrado director en el año 2014, pero fue corresponsal en numerosos países, la mayoría latinoamericanos, fue redactor jefe de internacional, fue corresponsal en Washington durante mucho tiempo y creó la edición América del diario. Muchas cosas más, o sea, que El El País yo creo que lo ha sido casi todo en el área internacional. Actualmente yo lo escucho en las tertulias de Onda Cero, hablando también en muchas ocasiones de política exterior. Siempre que puedo, porque no les interesa mucho, pero yo trato de introducirlo. Tú insistes, tú metes cuña con el tema de política exterior y nos dice además que está escribiendo un libro y además está viendo nuevas oportunidades para seguir activo en este mundo del periodismo y especialmente, entiendo, Antonio, dedicado a los temas de política exterior. Así que me parece que es un complemento ideal a las dos intervenciones anteriores desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Gracias, gracias Ignacio por la invitación. Decías que El País efectivamente ha sido durante muchos años un referente para quien observaba a nuestro país y una de las cosas de las que más orgulloso me siento de la etapa en que fue director fue la decisión de traducir al inglés durante el periodo más crítico del problema en Cataluña, del levantamiento independentista en Cataluña, traducir al inglés muchos de nuestros editoriales y artículos que tuvieron un éxito extraordinario porque era el material que circulaba entre embajadas y periodistas extranjeros y curiosamente, aunque pueda parecer insólito, muchos de los periodistas extranjeros que cubren España no hablan español, hablan mal español, como ocurre con algunos diplomáticos extranjeros. Y en general el desconocimiento, y este es un aspecto que no voy a tratar ahora, pero que quizás forma parte en algún momento de este debate, el desconocimiento internacional sobre España es bastante llamativo. España se conoce internacionalmente cuatro tópicos baratos, superficiales y eso lo hemos pagado bastante caro durante el conflicto en Cataluña, en el que si España no consiguió un apoyo más nítido, más claro, más rotundo y más temprano, es porque la mayor parte de los medios extranjeros y gobiernos extranjeros desconocían realmente la dimensión, el trasfondo del problema. Pero bueno, no me voy a extender en ese aspecto, pero me alegro que lo hayas mencionado. Yo te dije antes cuando veía que se iba a hablar el último porque la ventaja que tiene a hablar el último es que ya lo han dicho todos, los que han hablado antes que tú, y por tanto tú puedes limitarte a despachar algo brevemente. Y eso es así mucho más si lo que te precede en un uso de la palabra son dos embajadores tan ilustres como Javier y Nicolás. Y no lo digo por la cortesía que están sentados delante de mí, es que de verdad quiero que todos los presentes sean conscientes de la dimensión y de la talla de los profesionales de la diplomacia y en el caso de Javier también de la política como son Javier y Nicolás, que lo saben todo y que han dicho todo lo relevante sobre este asunto. Yo voy, digamos, a abrir un ángulo más periodístico, que es lo mío, y por tanto más ligero y más superficial, que es lo mío, y voy a decir algunas de las cosas que ellos han dicho y complementarlo, como tú decías, Ignacio, con alguna experiencia personal, porque yo he vivido la política exterior española, la he vivido directamente porque he viajado por todo el mundo durante 40 años de carrera, he cubierto casi todas las crisis que cualquiera puede tener en la imaginación, desde los altos de Ayacucho hasta el trópico en Manila, con la caída de Marcos o la sublevación de Sendero Luminoso. Y lo que hay en medio, pues, casi todos los conflictos que tenéis en mente, las guerras del Golfo y todo lo que se puede conocer de América Latina, quizás soy uno de los pocos periodistas energéticos que conocen todos los países de América Latina, en todos, en algún momento he pasado o he tenido que cubrir una elección, un levantamiento, un golpe de Estado, una guerrilla. Y en todos esos movimientos, pues, he convivido con la política exterior española, que muchas veces es obtener información de sus diplomáticos, hablar con los que nos representan en España, y que la mayor parte de las veces nos representan muy bien y hacen unos esfuerzos impresionantes, con muy pocos recursos, casi siempre somos en cualquier país al que vas una de las embajadas con menos recursos, y suelen ser, al mismo tiempo, de los menos recursos de las embajadas, que mejor caen y que mejor se mueven en esos países y que más ayudan a los ciudadanos españoles que caen por allí, y al menos esa es mi experiencia. Una estrategia de política exterior, y aquí viene una parte algo más crítica de esto, supondría que se elaboró una estrategia para tener una política exterior, y se supone que tienes una política exterior. Desde mi punto de vista, ahora trataré de explicarlo mejor, España en este momento, en este momento no quiere decir que es algo que recién ocurre, lleva ocurriendo, pero España carece de política exterior, en el sentido de política, en la parte de política, de que la política presupone que tienes un objetivo, un fin, y que para eso instrumentas unos medios y movilizas una serie de recursos. Desde ese punto de vista, yo creo que, desgraciadamente, España carece de política exterior. España afronta algunos problemas de política exterior de forma improvisada, por lo general, y va saliendo del paso en política exterior. Desafortunadamente, desde mi perspectiva, poco más. Si nosotros trasladamos el debate sobre política exterior al público, al público que está con nosotros, y preguntamos qué recuerdan ustedes, qué acontecimientos de política exterior en los últimos meses les han llamado la atención, o han debatido ustedes entre los amigos, entre colegas, probablemente mencionarían, déjenme improvisar algunos, probablemente mencionarían las dificultades para que el presidente de gobierno se entrevistara con Biden. Eso es un asunto de política exterior del que se ha hablado mucho. Probablemente dirían con Marruecos, el lío que hemos tenido con Marruecos, del que también se ha hablado mucho. Si se esfuerzan más, dirían, bueno, la posición española con Cuba, cuando este verano hubo unas protestas bastante masivas para las proporciones de Cuba contra el régimen cubano, esos serían los temas que uno diría, bueno, eso es la política exterior española, esa es la manifestación ante los ciudadanos de la política exterior española en los últimos meses. Quizá podríamos añadir Afganistán, pero Afganistán en realidad no fue un episodio de política exterior española, sino una gesta del ejército español. Lo que en Afganistán ocurrió es que el ejército español demostró una capacidad insólita, mucho más teniendo en cuenta los medios con los que cuenta el pobre ejército español, y sin embargo actuó al nivel de los grandes ejércitos del mundo, inesperadamente. Es verdad que con grandes elogios de todos los políticos, pero de los mismos políticos, cuando hay que votar un aumento del presupuesto militar, en el Congreso votar en contra. En general no se les ocurre ni siquiera plantearlo, porque como decía Javier, es un tema impopular. Y fuera de aplaudir a los militares cuando traen a la gente de Afganistán, pues luego ya convertir eso en una iniciativa para que en los cuarteles, no digo que tengamos un más tratamiento, que en los cuarteles se coma mejor, simplemente, pues eso ya es harina de otro costal. Entonces, si nosotros mencionamos estos acontecimientos de política exterior española, todos ellos tienen un denominador común, que es la improvisación, la falta de política exterior. Ante todo nos enfrentamos sin que haya un norte claro, firme, sobre qué hacer con Marruecos, un norte claro, contundente y consensuado sobre qué hacer en Cuba o cómo relacionarse con Estados Unidos. Los tres casos flaquean por el mismo lado. Es verdad, y lo decía tanto Javier como Nicolás, que el mundo ha cambiado mucho y que la política exterior de la mayor parte de los países también ha cambiado mucho. Por eso yo vivo la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y de alguna manera soy testigo a cómo Estados Unidos ha ido encogiendo su política exterior, su presencia en el mundo. En este momento, haciendo un resumen de esto que hacemos los periodistas muy rápido, pues prácticamente toda la política exterior de Estados Unidos está centrada en China y no les preguntes por nada más. No les preguntes si acaso inmigración. No les preguntes porque, oiga, que en Venezuela parece que se violan los derechos humanos. No me cuente esto. Europa, nada, solo interesa China. Y aquel país que era capaz al mismo tiempo de combatir el comunismo en Indochina y en Centroamérica, pues hoy se desatiende la mayor parte, la mayor parte, de sus frentes internacionales y se centra exclusivamente en China. Pero bueno, es verdad que todo el mundo ha cambiado y que en general el proceso de globalización desde el punto de vista de la presencia exterior de los países ha ocurrido al mismo tiempo que los países miran más hacia adentro. La globalización ha hecho a los países más defensivos y protegerse más y prestar menos atención a la política exterior y más atención a sus problemas de orden interno. Pero en el caso de España, que además nos ocupa, a mí me parece que es particularmente grave. La ausencia de España en el mundo me parece un asunto preocupante. La ausencia de España en Latinoamérica o Hispanoamérica o como queramos llamarle, ya no es que sea preocupante, es alarmante. Porque que España haya desaparecido, como ha desaparecido, de América Latina ya no cuestiona solamente nuestra política exterior, sino nuestra idea como nación, como qué somos. Si nosotros no somos capaces de entender que se requiere una presencia política, cultural, emocional, en América Latina, es que probablemente no entendemos quiénes somos. No siempre ha sido así. Yo decía que he tenido mucho contacto con la política exterior española y no siempre ha sido así. Ha habido tiempos gloriosos de política exterior española. Después de la transición, el mundo realmente sintió admiración por la manera en que España hizo la transición y eso se notaba en el reconocimiento a nuestro país, en el reconocimiento desde luego en América Latina, donde todavía había dictaduras militares que copiaban el modelo español para salir de la dictadura, el caso de Chile es ejemplar hasta qué punto los chilenos con ayuda de España y cómo España se involucraba con todos sus medios para respaldar a esos países entendiendo que esa era la obligación de España, que conseguida la democracia en España, el siguiente paso de España debía ser contribuir a que otros países de América Latina también fueran democráticos. Digo democráticos, una cuestión que hoy en día ni se considera esa mínima posibilidad. Pero le digo a América Latina y muchas otras, no solo América Latina, por supuesto América Latina, digo Centroamérica, el proceso de pacificación y desarme en Centroamérica, donde España tuvo un papel activísimo en el grupo de contradora, en los acuerdos de estipulas, quizás sin España, no digo que no hubieran salido, pero hubiera sido mucho más difícil todo el proceso de paz en Centroamérica sin la participación, pero activa, constante, de civiles, políticos, militares, diplomáticos, que estaban allí todo el día trabajando sobre el terreno para que eso se hiciera y en gran parte salía adelante. Pero no solo América Latina decía, aquí se celebró en el año 1991 la primera cumbre árabe-israelí, fue el primer paso que se dio para la paz, que luego fue precaria, pero en fin, algo se consiguió, entre palestinos y sergueres, se dio en España y esa cumbre se convocó en Madrid como reconocimiento al papel internacional que España tenía en ese momento. Recordaba Ignacio el pasado de Javier como embajador en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa que celebró una sesión en España entre el año 80 y el año 83 en el que España, en Madrid, se debatían los grandes asuntos de seguridad europea y se hacía como reconocimiento al papel internacional que España tenía en ese momento. Cuba, era imposible que nadie pensara en cómo democratizar Cuba, en qué hacer en Cuba sin contar con España. Imposible que nadie lo pensara. En las memorias de Reagan, Reagan cita a Felipe González, es el único español al que cita en las memorias y cita a Felipe González porque le llamó la atención el entendimiento que tuvo con un joven socialista que vino por aquí y con el que habló de Cuba. No habló de Cuba, no, cuando Reagan recibió a Felipe González, Reagan solía trabajar con unos papeles como estos, unos tarjetones que le hacía su equipo y entonces pues iban pasando los temas y entonces cuando recibía a alguien pues iba Europa, Asia y ahí iba en cuatro palabras porque Reagan no era un hombre muy instruido, un hombre muy práctico y trataba de resolver las cosas rápidas. En la primera cartulina estaba Cuba y lo primero que le planteaba a Felipe González es cómo podemos colaborar en Cuba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en aquel momento entendía que para actuar en Cuba tenía que contar con España y estamos hablando de un presidente conservador y de un jefe de gobierno español socialista pero no importaba porque en aquel momento la política exterior española trascendía a ese asunto y España tenía influencia me cortas cuando consideres porque yo si no me puedo enrollar España tenía influencia no solo porque la política exterior esto es otra cosa no solo lo hacen los gobiernos la política exterior también lo hacen en otras instituciones incluso personas o sea ¿quién defendió la imagen de España en el mundo por ejemplo mejor que el padre de Yacuría? Yo me acuerdo cuando mataron a Yacuría yo estaba en El Salvador y la conmoción mundial por la bravura por el heroísmo de aquel español defendiendo que había entregado su sangre defendiendo lo que quería eso también es presencia eso también es presencia española presencia española que lleva por ejemplo a la elección de un español Javier Solana como secretario general de la OTAN alguien es capaz de percibir en este momento la dimensión que supone que la OTAN confía tanto en España que le da a un socialista español la secretaria general de la OTAN yo creo que eso ejemplifica muy bien lo que España significaba en ese momento bueno no enrollarme ¿qué ha pasado desde entonces? pues no claro esto ya es lo que le dejo a los profesionales de esto ¿qué ha pasado desde entonces? pues yo creo que Javier apuntaba una línea de qué ha pasado desde entonces lo que ha pasado desde entonces es que España ha perdido convicción en su propio proyecto ha perdido fe en su propia en su propia en su propio proyecto nacional y cuando tú no tienes fe en ti mismo pues es difícil que tú te expongas a ser observado en el exterior y a tener una presencia en el exterior un país un país que no se quiere a sí mismo mucho pues no puede pretender que lo quieran y un país que no se respeta a sí mismo mucho no puede pretender que lo respete y perdonarme que recurra a un tópico pero un país donde es controvertido el uso del propio nombre del país pues es difícil que pretender que luego el nombre de España sea reverenciado internacionalmente cuando cualquiera que viene a España aprecia que la mención de España por alguna razón que cualquiera que nos visita resulta incomprensible pero sí descubre con sorpresa que a algunos españoles les cuesta reconocerse en las palabras de España entonces claro es muy difícil desde una posición nacional tan frágil como mínimo tan cuestionada o por lo menos tan polémica es muy difícil echarse al mundo y querer tener y querer elaborar una estrategia política exterior estrategia política exterior que Nicolás por supuesto ha descrito a perfección ojalá que Nicolás pueda algún día ejercerla esa y llevarla realmente a cabo porque claro que es perfecta pero que termino con esto pero que no es pero que no vemos que no apreciamos esa estrategia porque falla lo otro falla la política exterior muy bien Antonio pues muchas gracias un análisis muy brillante como dices y nos dejas además en la sala la cuestión de por qué España ha perdido relevancia de la forma en la que parece que la ha perdido y hoy cuenta menos de lo que ha contado en otras etapas históricas desde la transición democrática tenemos algunas preguntas que nos han venido ya de la gente que nos está siguiendo por internet a través de streaming pero iba a hacer una pequeña emboscada porque varios de vosotros yo creo que los tres habéis hecho mención a fuerzas armadas a defensa y tenemos hoy la suerte de que nos acompaña también el director del Instituto de Estudios Estratégicos Español el general Dacoa que además es también una institución con la que colaboramos desde la universidad muy activamente y no sé si es un atraco o una emboscada pero le iba a pedir que a raíz de las es decir un poco por alusión han sido todas yo creo que alusiones muy positivas pero en todo caso por alusiones si el general querría hacer algún no sé si pregunta pero algún comentario a lo que hemos escuchado en esta mesa y después doy la palabra ya a alguna de las preguntas exteriores y también a las que podáis hacer aquí en la sala algunos de los que estáis presentes general por favor está bueno gracias gracias por el atraco porque al final los soldados se nos suponen y por lo tanto me das una ocasión de no ser valor en el tercer que os salía al tomar la palabra y digo perdón para adelantar gracias por las palabras de los antónicos que me deja aquí el representante de las fuerzas armadas pero es siempre un placer ver como alguien de la sociedad nos reconoce además por una misión en concreto de haber mencionado de la mesa que no es ni Filomena ni Valdis ni el volcán que estamos viendo ustedes se gastan los mil millones de euros al año en tener unas fuerzas armadas por lo tanto para aportar como herramienta de la toolbox que tenemos estado ser una herramienta más a disposición de los gobiernos de la nación el panorama que habéis descrito yo simplemente por completar hay algunos afirmaciones que tendré que ejercer el camino porque no puedo entrar a sentir en alguna relación que habéis dicho la receta mínima por no le pica ninguna presente española en este mundo tan complejo y eso es lo que quisiera simplemente la primera vocación Ignacio aportar o completar vivimos en un mundo muy complejo y muy incierto y la incertidumbre lo que crea es inseguridad en todos los actores incluso en los más grandes en los más pobres y esa inseguridad y ese fruto de la incertidumbre lo que crea es desconfianzas mutuas entre todos los actores y por lo tanto se crean tensiones y por lo tanto se crea una enorme conflictividad en todos los aspectos y cuando digo conflictividad no me refiero únicamente ni siquiera principalmente a conflictividad militar que también ahí están los conflictos es innegable ¿no? sino sobre todo y más preocupante una conflictividad aguda presente generalizada económica comercial tecnológica que es especialmente preocupante como podemos ver sobre todo entre los grandes entre los grandes actores y también geoconductos también hay regiones y se ha mencionado donde vivimos en un maíz porque en lo que en el momento fue algún incidente desagradable en los mares de China en el lado o en las inmediaciones de Corea del Norte o en algún otro en algún otro punto del planeta por lo tanto esto es preocupante y hace especialmente difícil que un actor que generosamente nos autocalificamos de potencia media ojalá pues encuentra muy difícil navegar en esas aguas tanto inpulentes solemos como españoles recubrir más expositivos y también he mencionado a nuestra pertenencia afortunadamente a las dos grandes instituciones multilaterales que habéis mencionado Javier la OTAN y la Unión Europea pero la Unión Europea tampoco está viviendo tiempos de gran unanimidad entonces es muy difícil para la Unión Europea y por lo tanto no digamos para una parte de esa Unión Europea como es nuestra patria pues buscar ese lugar esa estrategia que es lo ha dicho el embajador tiene que ser operativa y tiene que ser en la medida de lo que sea necesario autónoma porque no todo nos lo va a regalar en fin sé que no es una intervención que aporte mucho optimismo pero ya que Ignacio me ha abierto la puesta de Toril pues la puesta ya yo la agradecido y además nos agradezco mucho que estoy hablando de ustedes al llegar se han dirigido a mí como seguidores de las publicaciones del instituto y también decir en justa correspondencia que el Instituto de la Unión Europea se honra en colaborar también con esta casa y tenemos algunos proyectos en marcha que si nos quieren en breve sustanciaremos y presentaremos a todos muchas gracias pues muchas gracias señal muy bien tenemos alguna pregunta que nos ha llegado por internet hago una y luego a ver si en la sala provocamos que haya también alguna intervención una pregunta que hacen para Antonio si luego queréis hacer algún comentario cualquiera de los ponentes estáis abiertos pero dice si no tenemos en su opinión una política exterior es por falta de interés de la sociedad o por falta de voluntad política y pregunta y que podemos hacer para aumentar la una o la otra pero mira es las dos cosas yo como representante de los medios de comunicación yo recuerdo los tiempos en los que la política internacional era un asunto una de dedicación si no prioritaria si muy intensa por parte de los medios de comunicación recuerdo en una oficina de acreditación en Jordania durante la primera guerra del Golfo en la que comprobamos los periodistas españoles que después de los norteamericanos el segundo grupo de periodistas mayor en aquella oficina de acreditación eran los españoles porque prácticamente todos los medios que se puedan imaginar incluida la televisión andaluza y los medios y el correo vasco se sentían en la necesidad de enviar un periodista para cubrir aquel acontecimiento desde luego muchos periódicos tenían corresponsales internacionales hoy eso no existe hoy la cobertura internacional de los medios es raquítica los esfuerzos que los medios dedican a la cobertura internacional es mínima y relevante y la consecuencia es que la presencia de la información internacional que el público tiene a su disposición pues es muy escasa y de muy baja calidad con lo cual respondiendo a lo que pregunta son ambas cosas hay falta de voluntad política porque porque para ejercer una política exterior activa y firme se requieren consensos nacionales que no existen actualmente esos consensos ni siquiera existen en el seno del propio gobierno para ejercer esa política exterior y una sociedad que ha perdido interés por la política exterior porque se ha hecho mucho más local en este momento las novedades en política nacional consisten en que se están creando partidos que defienden Ávila y que dedican toda su atención a Segovia bueno esa es la novedad de nuestra política esa es la realidad eso es lo que hay que contar eso es lo que afecta y eso es lo que los políticos prestan atención los políticos están preocupados porque si de repente aparecen partidos regionales en Ávila o en Segovia pues yo voy a perder escaños en el Parlamento y eso es lo que preocupa a los políticos y la política exterior no preocupa con lo cual es suicida que no preocupe porque creo que decía el general que lo que ocurra en el mundo va a acabar afectando indiscutiblemente a nuestra propia seguridad pero lo cierto es que no preocupa por y es por todas estas causas al mismo tiempo estupendo no sé si Nicolás no simplemente estoy muy de acuerdo con el análisis de Antonio que es muy lúcido y también con lo que ha dicho el general hemos tenido en cuenta que España es un país que en los dos últimos siglos ha estado fuera prácticamente de todas las corrientes internacionales de los movimientos de los conflictos desde la guerra napoleónicas en el siglo XI nos dedicamos nosotros a tener nuestras propias guerras civiles tres guerras civiles después de perder el imperio y por tanto España se quedó al margen de la actualidad internacional tampoco participamos en la primera guerra mundial no participamos en la segunda guerra mundial tuvimos otra guerra civil en el siglo XX y por tanto durante 200 años se puede decir que España vivió sino al margen al menos de espaldas a la actualidad internacional y eso durante tantas generaciones dejó un pozo enorme el español se volvió muy local de haber sido un gran imperio uno de los países en los cuales la historia de la humanidad no se puede explicar es muy difícil explicar la historia mundial sin comprender la historia española el protagonismo de España puede ser como digo ese gran imperio España se convirtió en un país muy localista en el siglo XIX y en el siglo XX después con la transición política a la democracia hubo un resurgir del interés internacional por nuestra incorporación a las grandes arquitecturas internacionales la OTAN la Unión Europea pero una vez que ya nos sentamos allí de alguna forma perdimos también el protagonismo ese afán de estar en la vanguardia propositiva y nos acomodamos a una política seguidista que otros tuviesen la iniciativa en la Unión Europea básicamente el eje franco-alemán en la OTAN lógicamente Estados Unidos y España cómodamente establecida sin tomar riesgos sin adoptar iniciativas e incluso el continente donde como decía muy bien Antonio tenemos una responsabilidad enorme que es Iberoamérica también nos hemos ido por la puerta de atrás de alguna forma entonces evidentemente la respuesta es las dos cosas una sociedad española que durante mucho tiempo ha estado al margen de los grandes acontecimientos mundiales y una clase política que actualmente está mucho más centrado en la política localista de campanario que en las grandes tendencias que en los grandes paradigmas internacionales que esto puede cambiar por supuesto debería cambiar porque nos va muchísimo en ello España como he dicho antes es un país que tiene una economía muy abierta que dependemos muchísimo del comercio internacional de los flujos migratorios que no han de ser una amenaza que puede ser una oportunidad si se gestionan bien por parte de los países de procedencia de tránsito de acogida que dependemos fundamentalmente de la presencia militar norteamericana y de la OTAN pero que nosotros tenemos unas responsabilidades clarísimas es decir España por su historia por su PIB por su identidad debemos tener un papel internacional mucho más potente y mucho más protagonista la cuestión es si estamos dispuestos a hacerlo Javier yo creo que hay un consenso de que es por por ambas causas y además ambas se retroalimentan la una a la otra además de organizar eventos como el de esta tarde ¿qué más podemos hacer para cambiar y para que haya un mayor interés de la sociedad y también un mayor liderazgo político en materia de política exterior? ¿se te ocurre alguna idea? Yo insisto en la necesidad de recomponer la política interior y consiguientemente la de digamos recomponer lo que es la fortaleza nacional no voy a entrar en los detalles que estamos contemplando en estos momentos pero que afecta negativamente a esa fortaleza nacional y que afecta negativamente a la definición de la política exterior es decir que Antonio hacía alguna referencia a eso es decir no podemos imaginar una política exterior viable frente a Hispanoamérica cuando resulta que el tema en estos momentos es la oficialidad del bable pero que tenemos que ser conscientes de donde estamos y actuar en consecuencia es decir en la transición ¿qué es lo que se hizo en la transición? pues que efectivamente había una una recuperación una adquisición de la democracia pero al mismo tiempo también una apuesta muy clara que iba paralelamente a la recomposición democrática en los temas de política exterior en un momento determinado definimos la política española como la de un país europeo democrático y occidental en este momento hay sectores de la institucionalidad española que no dudan lo de europeo porque poner en duda la geografía es una cosa complicada pero lo de democrático y occidental pues está un poco más en duda yo creo que al final es la política interior la que manda perfecto pues vamos a ver no tiene fácil solución pero se trabajará para ello nos acompaña en la sala también Beatriz de León que es la persona que ha trabajado muchísimo para organizar toda esta jornada como tantas otras actividades del Instituto de Política Internacional y no sé si es también un poco emboscada pero creo que tenía una pregunta así que le damos la palabra a Beatriz que además tiene el micrófono para que la pueda formular Muchas gracias a todos los jóvenes por su tiempo y por este dato tan apasionante que se está pidiendo un salmán que también va a ir mi pregunta pero era simplemente por interés y terminando por WhatsApp yo vivo en Francia y ahora mismo se han dicho los temas de ciberdefensiva ciberdefensiva y entonces no diría bueno pues especialmente para el embajador Nicolás de la parte si por favor nos puede encontrar dónde está España en ese dato porque es verdad que por lo que hemos tenido tenemos poca estrategia ciberdefensiva ninguna ciberdefensiva pues estamos en ello y desde luego en las últimas que se ha habido creo que no nos han limitado entonces pues por saber un poco cuál es su proyección en este tema tan interesante y tan importante sobre todo de la cultura muchas gracias una pregunta muy específica muy específica muchas gracias por la pregunta que es muy pertinente la verdad es que ahora mismo estamos en un tránsito hacia la cuarta reducción industrial en la cual estamos todos de acuerdo que hemos de acelerar nuestra nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos en términos defensivos en términos de seguridad podemos decir que estamos pasando desde la época de industrial en lo cual lo fundamental eran las grandes plataformas los portaaviones las fragatas los carros de combate los aviones a otra nueva era a la nueva de la información la era de la informática en la que decisivo no será tanto las grandes plataformas de proyección del poder militar sino la información es decir los drones es decir los satélites los globos estratégicos ultraterrestres la capacidad como digo de manejar el dato en la nube y de ser capaces de hacer un uso militar de las nuevas tecnologías lo que se llaman las nuevas tecnologías disruptivas el que está la inteligencia artificial básicamente la computación cuántica el dato en la nube la biotecnología internet de las cosas esto está cambiando radicalmente la faz civil y militar de la geostrategia en el caso de España en concreto a tu pregunta ¿dónde estamos? España tiene grandes fortalezas y grandes debilidades en este ámbito fortalezas tenemos una gran infraestructura por ejemplo de cableado de alta capacidad de fibra óptica tenemos aquí al lado justo en Villaconejo más fibra óptica que en Berlín es decir España es uno de los países del mundo con mejor red infraestructura de fibra óptica lo cual nos posibilita automáticamente tener también la posibilidad de incorporar las nuevas tecnologías de comunicación del 5G y de otras tecnologías tenemos también una comunidad de profesionales de ingenieros de técnicos reconocida en el mundo de hecho muchas compañías muchas plataformas norteamericanas Microsoft Google están estableciendo aquí en Madrid y en Málaga sus cuarteles generales de software tenemos también la administración por ejemplo más digitalizada en Europa conforme a la Comisión Europea que hace unos rankings anuales España después de Estonia es el país cuyas administraciones tanto central como local como regional están más digitalizadas en España se puede hacer todo desde el DNI hasta la percepción del paro hasta ir al hospital todo por ordenador digitalmente eso es una de las grandes ventajas deficiencias pues tenemos por ejemplo una falta de cultura del capital riesgo a la hora de crear startups las nuevas tecnologías se basan en grandes grandes compañías en grandes plataformas internacionales sobre todo norteamericanas y chinas pero también en las startups las nuevos inventos siempre se hacen como suele decir en un garaje ¿verdad? quizás no siempre en un garaje pero sí a través de pequeños emprendedores y de grandes emprendedores que dan dinero a los pequeños emprendedores para que sigan una línea de actuación es decir necesitamos un environment un microclima favorable al start-ups al capital riesgo y a la cooperación público-privada para desarrollar tecnología propia eso nos falta en España nos falta también en Europa con relación a Estados Unidos y a China sí tenemos una estrategia de seguridad de ciberseguridad y tenemos una estrategia de inteligencia artificial España y además tenemos una carta de derechos digitales del ciudadano que tiene muy pocos países para proteger al ciudadano los derechos fundamentales los derechos humanos porque España y Europa ponen al ciudadano en el centro de la atención de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial China pone al Estado en medio de la prioridad y Estados Unidos pone a la empresa y el beneficio por tanto nosotros debemos de insistir también en los aspectos éticos y regulatorios de la era digital respuesta tenemos fortalezas que tenemos que maximizar tenemos debilidades que tenemos que minimizar pero estamos a tiempo Muchas gracias embajador yo creo que esto nos da para otro seminario hay que hacer un seminario sobre ciberseguridad y amenazas que es un tema bien interesante y además el embajador es experto y responsable ahora mismo en la parte exterior creo que tenemos alguna pregunta más en internet pero creo que en la sala había también alguna pregunta así que no sé quién toma la palabra yo me presento una pregunta de ah estupendo y parte de los algunos que vienen hoy de todo el grado de la función 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 internacionales sobre todo de narrativas y también de las cívicas pero sabía por aquí hacer preguntas completas muy bien buenas tardes muchísimas gracias por dar las intervenciones han sido bastante enriquecedoras yo creo y bueno mi pregunta iba sobre un tema que se ha hecho bastante ha salido en todas las portadas y en todos los medios desde la retirada de Afganistán y es sobre el ejercicio europeo y ha habido países como Francia que ya desde hace tiempo lo han ido planteando pero actualmente incluso la presidenta de la comisión ha propuesto a los países europeos pues debatir sobre esa creación de un ejercicio según tengo entendido hay grupos de batallas ya de los países europeos que cooperan entre ellos no se sabe si entonces la necesidad de crear este ejercicio europeo es totalmente más aún siendo casi todos los miembros parte también de la OTAN así que me gustaría saber la verdad si puede ser posible por parte de ustedes si veis la necesidad en primer lugar de crear este ejercicio europeo y en segundo lugar qué posición podría ocupar España dada la relevancia que tiene la Unión Europea muchas gracias perfecto si hay alguna otra pregunta si queréis acumulamos y hacemos grupos de dos o tres preguntas sí luego hay otra aquí María Eugenia adelante también y otra atrás yo creo que ha pedido también hacemos las tres vale bueno en primer lugar muchísimas gracias por todas las intervenciones haciendo algo muy interesante y bueno yo quería hacer como una pregunta pero tengo que hacerla con un matiz que bueno lógicamente y en este instituto también te lo acuerdo con Gustavo y Ruperes no podemos hacer una política exterior sin una política interior clara porque al mismo al menos creo que muchos de los equipos compartidos en esta situación conmigo el proyecto de Juan está siguiendo roto en el proceso de la impresión no podemos mostrarlo absolutamente nada entonces relacionándonos un poco más esta observación con el tema de debate en relación a FICAR con esta política exterior porque no vamos de lo general de lo científico es Juan es una potencia media sí pero una potencia media que tiene capacidad de influenciar en la FICAPI y finalmente que tenemos un reto inmediato que es en los arreglos y que tenemos una cuestión no resuelta ni con la tecnología ni con la tecnología ni con la tecnología ni con la tecnología que se haga los clientes porque a día de hoy según el comité de descolonización de la nacionalidad España sigue siendo la potencia descolonizadora de la región y cómo esto se puede enfrentar a Marruecos y que está también otro país más africano que tenemos el viado de la técnica y en la ecuatoria son París de la hispana de cultura siguen lógicamente muy enfrentada por sus carices pero también muy similar a la nuestra y que está ahí y que está en el rechazo si tiene en poco caso prácticamente ningún hoste de su independencia también a nivel hispanoamericano es verdad que el país de la hispana es esencial pero aún así porque están olvidando la parte de lo que son que somos nosotros y luego también el tema de la salud pacífica significa que no se puede olvidar especialmente a Estados Unidos ya hemos también otro país hermano también un poco olvidado que a Filipinas entonces ¿por qué no irte a los generales pacíficos? ¿por qué este año no puede ir a una corrección como cuando se poco a poco tendrá estas relaciones de impugantes y hasta qué punto tendrá estas buenas relaciones como para asumir verdad la gente este bueno esa voluntad tiene España ya no solo ahora sino también a nivel histórico del Brasil bueno vamos a dejarlo aquí Eugenia un momento porque son muchas preguntas pero bueno yo creo que coincide además una en internet que es la relación bilateral con Marruecos que es verdad que es un tema delicado sensible y difícil pero que también nos preguntan por internet y a lo mejor podéis hacer algún comentario y la primera pregunta trataba un poco de la posición española en relación con esta iniciativa de crear un ejército europeo pues con libertad no sé quién quiere empezar sobre el tema del ejército europeo yo primero querría digamos hacer referencia a una de las cosas que están pasando en estos momentos algo ha dicho Antonio al respecto que es el retraimiento de los Estados Unidos con respecto a aspectos de la política internacional que hasta ahora considerábamos adquiridos la historia de los Estados Unidos demuestra que tiene momentos intervencionistas en el mejor sentido de la palabra y momentos aislacionistas en este momento está en una época aislacionista en donde efectivamente lo único que subsiste es el tema de China pero está claramente en la línea de lo que ya Trump llamaba el America First y desde ese punto de vista tenemos que tomar noticia de que no ha habido un cambio sustancial de política exterior americana de los tiempos de Trump a los tiempos de Biden y eso yo creo que se traduce y se visibiliza en tres momentos uno Afganistán con independencia de si estaba bien o estaba mal retirarse es evidente que la mayor parte de la opinión pública americana quería retirarse de Afganistán lo que es evidente primero es que se ha hecho mal se ha hecho con una marcada incapacidad técnico administrativa y segundo se ha hecho sin informar debidamente a los aliados tenía razón Antonio el papel de España en Afganistán ha sido notable tanto del punto de vista de la defensa militar como del punto de vista también de la construcción humanitaria y cívica que también hay que recordarlo pero los aliados de la OTAN que estaban en Afganistán precisamente para acompañar a los Estados Unidos se han visto sorprendidos por el momento de la decisión segundo AUKUS AUKUS es una redefinición de las alianzas al fin y al cabo sabemos que los Estados Unidos y otros cuatro países que son el Reino Unido Australia Nueva Zelanda y Canadá llevan décadas participando de una manera más o menos abierta en un esquema de defensa y de inteligencia que se llama los Five Eyes los cinco ojos AUKUS es una traducción de eso en donde nos hemos encontrado con que sin conocer los aliados de la OTAN nada al respecto y específicamente ya hemos visto la reacción francesa se dotaba a los australianos de la posibilidad de contar con submarinos nucleares que es un dato realmente novedoso ya hemos visto la situación también es una redifinición de las alianzas y repito sin el más mínimo conocimiento previo por parte de los aliados y tercero esta convocatoria de Biden de los 30 los 30 de Biden para precisamente hablar de un tema que bien conoce Nicolás que es el tema de la seguridad cibernética de cómo luchar contra los problemas planteados por la delincuencia cibernética donde de nuevo nos encontramos con los cinco de nuevo nos encontramos con una definición de países que están en la frontera con Rusia Polonia algunos de los bálticos Hungría tal de nuevo nos encontramos también con los países que están en torno a China amigos todos próximos a los Estados Unidos India Singapur Corea del Sur Japón nos encontramos también con una curiosa definición de los países europeos seleccionados está Suecia en el mundo nórdico está Italia en el sur está Suiza país neutral en el centro está los estados Holanda y luego están dos países también muy directamente vinculados con el mundo anglófono que son en el este de África Kenia y en el oeste Nigeria son los 30 ahí no están los 27 países de la OTAN hay únicamente 13 ahí no están todos los países de los miembros de la Unión Europea ¿quiénes están? los que los Estados Unidos en este momento consideran que tienen más derecho a su confianza tenemos que tener en cuenta ese dato y ese dato quiere decir que al fin y al cabo también Europa tiene que pensar en su propia defensa el tema de la construcción del ejército europeo es enormemente complejo enormemente complejo y enormemente delicado y complicado pero con independencia de que se sigan o no se sigan las tendencias francesas de construir el ejército europeo sobre la base de la autonomía estratégica lo que es evidente y lo señalaba antes Nicolás es que la Unión Europea tiene que dotarse de una capacidad defensiva significativa creíble que en este momento no existe con independencia digo de que vayamos al ejército europeo o no eso hay que construir y yo creo que España tiene que estar en la cabecera de esa construcción con independencia de que efectivamente luego vayamos solucionando los problemas de política interior que impiden que efectivamente tengamos esa política exterior esa sería mi respuesta al tema que me parece central de la autonomía estratégica europea sea o no sea con ejército europeo perfecto si no yo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con análisis de Javier el tema es que se utiliza de una forma muy gratuita en el lenguaje digamos periodístico y político el concepto de ejército europeo cuando realmente aquellos que lo dicen quieren significar cosas muy diferentes recordemos que el país que abortó la idea de un ejército europeo fue Francia que ahora es el mayor abogado y partilario de un ejército europeo fue en 1954 precisamente cuando una coalición antinatura entre golistas y comunistas en Francia se cargaron la idea de un ejército europeo y se decidió entonces crear una unión europea puramente económica comercial y de integración en esos campos dejando el tema de seguridad y de defensa en manos de los norteamericanos y del paraguas nuclear norteamericano después con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética lo que se llaman los dividendos de la paz hizo que la mayor parte de los países europeos redujesen drásticamente sus presupuestos de defensa porque no existía ese enemigo omnipresente que la Unión Soviética y pasamos como bien nos recordaba Javier de una media del 3% al 2% que muy pocos países lo cumplen hoy día España no lo cumple porque estamos en tono al 1% entonces hemos de saber exactamente de qué hablamos cuando queremos emitir el concepto de ejército europeo uno de los interrogantes que ha planteado uno de los que ha planteado la pregunta es los grupos de combate que ya existen en la Unión Europea desde el 2005 pero que nunca han sido utilizados en la práctica por defectos de forma por problemas políticos por problemas de financiación porque básicamente políticamente quién es el que se hace cargo de las bajas de una Unión Europea desplegada en el exterior qué cadena de mando militar la que está sobre el terreno por supuesto pero después políticamente quién se hace cargo de dar la cara la responsabilidad de su opinión pública presidente de la comisión presidente del consejo europeo o el primer ministro o el presidente del país de la nacionalidad de los soldados caídos financieramente los países que no participaban o no quieren participar en los grupos de combate pues no quieren financiar tampoco el despliegue con lo cual pese a los gastos comunes que están aprobados dentro de la Unión Europea como digo hay problemas políticos técnicos y financieros para el despliegue de los grupos de combate lo de Afganistán la salida vergonzosa de Afganistán ha puesto nuevo sobre el tapete la necesidad de que Europa cuente al menos con unas capacidades militares mínimas que permitan tomar decisiones autónomas políticas y no depender de que los Estados Unidos nos digan el día la hora cuándo nos tenemos que ir cómo nos tenemos que ir y de qué forma nos tenemos que ir si no queremos repetir eso que los Estados Unidos no consulten con nosotros pero que nosotros tengamos una capacidad alternativa estratégica militar al menos tenemos que tener unas capacidades de despliegue rápido que aún últimamente se está hablando de 5.000 o 6.000 efectivos que sean una cabeza de puente hasta que llegue una presencia militar mayor pero junto a estas dificultades técnicas financieras sobre todo lo que falta es una voluntad política única de identificar claramente cuáles son los riesgos cuáles son las amenazas para Europa y por tanto a llegar los recursos necesarios para un polaco el riesgo viene claramente de Rusia y para los países del centro de Europa igual para un italiano para un griego o para un español los amenazas y los riesgos vienen del sur del Mediterráneo del Sahel y del Magreb si no somos capaces por tanto de ponerse de acuerdo claramente en los riesgos y en las amenazas difícilmente podemos articular una arquitectura de defensa común existe ahora un proyecto que se está discutiendo que se llama la brújula estratégica europea que durante la presidencia francesa que es el primer semestre del año que viene como saben se quiere aprobar que trata de alguna forma de operacionalizar lo que se llama la Europa la defensa que ha de ser un pilar europeo dentro de la OTAN nadie quiere sustituir a la OTAN evitar duplicidades evitar gastos dobles pero sí crear un mayor pilar europeo dentro del marco común de la OTAN con capacidades propias para intervenir Europa cuando Estados Unidos no quiera o no pueda Muy buen repaso de la cuestión europea que siempre la tenemos ahí Antonio ¿quieres añadir algo? Bueno sobre esto del ejército europeo un poco más porque creo que lo han explicado muy bien Javier y Nicolás yo creo que el ejército europeo efectivamente es tan necesario sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que de alguna forma el Reino Unido tenía Europa contaba cuando el Reino Unido era parte de la Unión con un ejército en condiciones de intervención rápida y engrasado digamos se ha hecho tan urgente como desde mi punto de vista improbable yo creo que no vamos a ver en buen tiempo un ejército europeo que merezca tal nombre por falta de voluntad política fundamentalmente y por falta del concepto mismo yo creo que lo primero que hay que responderse cuando se plantea la creación de un ejército europeo es ¿para qué? un ejército no tiene sentido si no lo creas en defensa de unos intereses compartidos claro identificable tú a un militar no lo puedes mandar al combate sin decirle muy expresamente y con mucha claridad qué es lo que va a defender qué es lo que va a proteger por qué está allí y creo que en este momento desgraciadamente Europa no es capaz de dar una orden inequívoca clara y compartida por toda la unión así es que yo me parece que eso es algo que seguirá siendo un debate durante mucho tiempo si me gustaría decir algo sobre el asunto de Marruecos porque muy breve también pero ha salido en alguna pregunta es evidente para todos que si hay un país en el que España por razones de seguridad militar de seguridad económica migratoria de seguridad migratoria por todas las razones que cualquiera puede tener en la cabeza sobre el que España tenía que tener una política clarísima una política de lo que llamamos política de estado es decir que siempre fuera la misma no importa que gobierno esté en la Moncloa da igual es como la política de China con Taiwán o la política de Turquía con el genocidio armenio tú sabes que España con Marruecos va a comportarse así esa es la política que deberíamos de tener con Marruecos pero en lugar de eso la política que tenemos es que en seis meses España pasa de recibir de forma clandestina al mayor enemigo de Marruecos y seis meses después se produce un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores perdona Nicolás no quiero ponerse en una posición embarazosa pero tengo que referirme a esto hay un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y entonces Radio Nacional recibe instrucciones de que no mande su equipo dentro del como parte de los periodistas que están invitados a los campamentos de Tindú en seis meses pasamos de recibir al líder del Frente Polisario a no querer enviar un equipo de Radio Nacional a los campamentos de Tindú es decir ¿cuál de nuestra playa con Marruecos? no tenemos ni idea sortear el problema según se vaya presentando ahora tenemos que resolver el problema del GAR vamos a ver cómo lo hacemos mandamos urgentemente a alguien que trate de resolver el problema que lo resuelva de hoy para mañana pasado mañana ya veremos y es de verdad es el ejemplo es un ejemplo clamoroso de una falta de política de una falta de concepción de los intereses nacionales de dónde están los intereses nacionales de esto no responsabilizo solamente al gobierno sino a toda la clase política que no sea capaz de generar una política de Estado en un asunto crucial de política exterior como es eso de Marruecos muy interesante la reflexión tenemos alguna otra pregunta si ya teníamos una aquí delante y luego había quedado una atrás si las podéis formular con brevedad porque estamos ya un poquito pasados de tiempo había pedido bueno los dos vale damos no no por favor si los dos y ya está bueno muchas gracias y desde luego unas presentaciones fantásticas muy claras y desde luego aprendí muchísimo junto con ellas sin embargo me ha faltado un elemento clave para poder entender las capacidades exteriores de España que se han formado ¿cómo puede un país que en los últimos diez años ha sido o va a ser rescatado dos veces ¿cómo puede pretender tener una política exterior eficaz y conmigo? es decir estamos en manos de Europa que nos está sacando de una situación económica muy difícil si una base económica tiene es muy difícil tener una proyección exterior y esto también hace relación a la observación que hizo el señor Calo en relación a Estados Unidos ¿por qué se refiere ahora? entre los países avanzados los que más se parecen a España en cuanto a el endeudamiento negro en relación a aquí todo sí todo aquí sí en relación a aquí Estados Unidos un país así no puede mantener una política exterior bollante y crimine el mundo sino por tanto que le van a sí en mi el punto es el único muchas gracias por la pregunta le hacemos una segunda y damos un paso a nuestros ponentes muchas gracias por las ponencias mi pregunta es la cumbre de la OTAN se va a celebrar en un día que viene un éxito que la podría o no porque ya se sabe que se está trabajando totalmente lejos tampoco sé si es excepable en este momento quería contar qué perspectivas para la cumbre de la OTAN y especialmente pero no unidad también al embajador de la parte en temas de su seguridad y de su ámbito que se está dedicando en este momento y cómo se conjuga ser anfitrión de esa cumbre cuando se está defendiendo abiertamente la creación de un ejército europeo el otro día el ministro Álvarez en el diseño de Nueva Economía Fórum mencionó este concepto incluso mencionó también la cantidad de soldados 5.000 que mencionó el embajador de la parte y al mismo tiempo pasando tan poco como se ha visto y cómo se puede comparar eso pero perspectivas y que se esperan vamos a contestar el tema económico y luego la parte de OTAN si te parece de la posición española en relación a qué OTAN queremos o qué OTAN interesa a España la parte de cibernética si me permites lo dejamos para ese seminario que vamos a organizar con el embajador sobre ciberseguridad y toda esta cuestión porque es que eso nos da para otra conferencia pues yo también a los ponentes me atrevo a pedirles un poco de brevedad porque estamos ya un poquito pasados de tiempo pero bueno hay preguntas y eso siempre es buenísimo dejo libertad Javier hay premortos embajadores ante la OTAN aquí o sea algo pueden decir lo mío ya es un poco antiguo estamos en otros sobre el tema económico es parte de la política interior en este momento digamos los pensadores estratégicos americanos están han elaborado han elaborado una especie de paradigma que se llama que sería en inglés dime dime es la moneda en español lo diríamos simplemente dime que quiere decir diplomacia información militar y economía ahí está la economía es evidente pero la economía es parte también fundamentalmente de una planificación interior sin economía no se puede no se puede hacer nada sin interior sin capacidad de proyección interior de solidez interior de digamos de capacidad interior es difícil imaginar una política exterior pero estoy completamente de acuerdo no añadiría nada más sí pero hay una cosa yo creo que al final los recursos son escasos pero los recursos se ponen donde deciden las autoridades ponerlos incluso cuando son escasos también se distribuye y luego no todos los recursos son económicos hay recursos humanos de los que España yo creo que tiene más que suficiente para hacer mucha más política exterior yo creo que el equipo de diplomáticos de técnicos del Ministerio de Asuntos de Estudios Españoles es muchísimo más valioso del resultado que vemos que obtenemos y efectivamente cuando los técnicos y los diplomáticos los profesionales se ponen a trabajar como ha mencionado Nicolás en el asunto de la ciberseguridad pues yo creo que se pueden obtener resultados muy brillantes sin necesidad de que todo sea con con el músculo económico hay otro tipo de presencia exterior yo he mencionado antes años en los que la presencia española en el mundo no era solamente con músculo económico ni nada de falta músculo militar recursos humanos presencia de de gente valiosa prestigiosa implicada en determinadas situaciones sin negar que evidentemente si tú puedes si tú te puedes permitir comprar todas las vacunas que requiere América Latina pues haces más rápido tu política exterior tiene más efectos inmediatos pero pero bueno también se puede hacer política exterior sin la verdad es que algún comentario también sobre la OTAN no haces sí lo hago rápido entre los dos no hay una relación exacta proporcional entre el PIB de un país y su política exterior fíjese en Rusia Rusia tiene un PIB que está entre el de España y el de Italia depende del año pero Rusia es un actor internacional mucho más importante a todos los efectos que Italia y que España ¿por qué? pues porque en la política exterior y en la presencia de un país en el mundo cuenta muchos factores no solamente el PIB por supuesto el PIB pero también el prestigio también la cultura el idioma España es una grandísima potencia teniendo el idioma de la cultura española que hablan 600 millones y que no ponemos realmente en valor como debería ser la capacidad de influir es decir hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta a la hora de ver el perfil y el protagonismo la huella internacional de un país que no necesariamente se corresponde matemáticamente proporcionalmente con el PIB en cuanto al tema de la OTAN rápidamente efectivamente la cumbre en Madrid del próximo mes de junio va a ser uno de los grandes hitos de la OTAN en los últimos años recordemos que el concepto estratégico actual en vigor se aprobó en la cumbre de Lisboa de 2010 y el mundo en el 2010 era muy diferente al mundo del 2021 entonces apenas tenía inteligencia artificial ni tecnologías disruptivas China no era la potencia que era hoy por tanto había que actualizar claramente el concepto estratégico de la OTAN que es lo que se va a hacer ahora en la cumbre de Madrid el concepto estratégico es la guía estratégica y también las políticas para implementar esa guía estratégica esas prioridades se tenía que haber hecho antes pero durante la presidencia del presidente Trump no se quiso hacer porque no se estaba muy seguro del resultado que iba a dar ese concepto estratégico y por tanto se va a hacer ahora con un poquito de retraso pero es muy necesario que se va a hacer que se va a hacer ahí aparte como digo en esta cumbre de aprobar el nuevo concepto estratégico la guía estratégica de la OTAN para los próximos años también se ha de implementar todo un programa que se titula OTAN 2030 que fue presentado por el secretario general de la OTAN en Stoltenberg y aprobado por los Estados miembros que viene a decir claramente dos o tres ideas fuerza primero se ha de politizar más a la OTAN es decir la OTAN se ha de convertir más en una arquitectura de consenso de debate político no puramente militar que en contra de lo que decía el presidente Macron de que estaba en una especie de muerte cerebral la OTAN sea capaz como digo de articular los debates y los diferentes intereses políticos de los 30 miembros de la OTAN aparte de esto otra de las dimensiones será una presencia de la OTAN en el nuevo escenario estratégico mundial por excelencia que es el Pacífico y Asia ahí también la OTAN aunque es una organización defensiva colectiva para la zona del Atlántico Norte si hemos de ser también útiles para los nuevos retos y oportunidades tenemos que tener algo que decir también en el escenario prioritario geostratégico mundial cuál es el Pacífico y Asia después también incorporar políticas sectoriales en el concepto de la OTAN la lucha contra el cambio climático la perspectiva de género etcétera etcétera es decir actualizar la OTAN a los tiempos actuales profundizar en su integración política y aumentar su presencia en escenarios diferentes al Atlántico Norte déjame complementar una cuestión pero embajador ¿tú ves más la OTAN como una alianza global de las democracias para la defensa de los valores occidentales o ves más a la OTAN como una organización defensiva regional fundamentalmente enfocada a contener a Rusia ¿qué es lo que ves? ¿o qué nos interesa? el tratado de Washington es lo segundo es lo segundo claramente pero al futuro ¿qué nos interesa? vamos a decir lo que es y lo que debería ser si te parece lo que es la OTAN es una organización defensiva colectiva para la zona del Atlántico Norte es decir Canadá Estados Unidos y Europa en su momento contra la Unión Soviética y actualmente contra Rusia y otras amenazas que no son propiamente Rusia pero hay una zona que está bien delimitada en los artículos en el 4 y en el 5 del tratado de Washington de 1949 por tanto es una organización de defensa colectiva del Atlántico Norte queremos utilizar la OTAN para otras cosas que vayan más allá de estos límites geográficos y sustantivos podríamos hacerlo pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo todos y no con prisas y no empujando decía Ortega que la política no es empujar ¿verdad? pues sin empujones debatiendo todos cuál es la capacidad que tenemos de utilizar la OTAN porque eso yo enlazaría con una reflexión que hizo antes Javier el problema está en que Estados Unidos puede tener la tentación de utilizar la OTAN como una de las herramientas de defensa colectiva de los intereses de Estados Unidos pero no como la única hasta ahora la OTAN tenía el monopolio de la defensa colectiva de los aliados el monopolio ahora ya no ahora los Estados Unidos pueden acudir a la OTAN o acudir al AUKUS o acudir a otras estructuras el CUAT en tal que incluye a la India en función de sus intereses o de sus pertinencias eso es algo que tenemos que discutir es decir la OTAN tiene que seguir siendo prioritariamente si no de una forma monopolística pero si de una forma prioritaria el esquema la arquitectura de defensa colectiva de Occidente ojalá 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 que la cumbre de la OTAN sea en Madrid sea un éxito pero para ello me parece imprescindible que algunos ministros cojan vacaciones esos días porque si no no creo que contribuyan mucho al éxito de la reunión vamos por lo menos si hay que atender a sus planteamientos políticos cotidianos la verdad pero bueno dicho lo cual estoy seguro no te preguntaremos a quien te refieres oyes Antonio sé que no sé si había una pregunta más pero ya estamos un poquito pasados de tiempo pero no me resisto a preguntarte tú que eres buen conocedor de política latinoamericana y de política norteamericana ¿no? ¿cómo se ve la política española en relación con Latinoamérica en Estados Unidos? ¿tú crees que ese es uno de los problemas que estamos teniendo para esa aparente falta de reconocimiento de la administración Biden de la posición del gobierno español o no? Estados Unidos España es un país que no cuenta porque no tiene problemas con España y Estados Unidos que en general no le gusta perder el tiempo ni el dinero pues España no está en su agenda porque no hay problemas en España es un país que se considera tranquilo seguro y aliado sin problemas ¿en qué sentido cuando se acuerda Estados Unidos de España? cuando se habla de América Latina ahí sí se acuerda pero he de decir ¿cuándo se acordaba Estados Unidos de España? cuando América Latina especialmente Cuba porque Estados Unidos siente que España y siente correctamente que España tiene una sensibilidad sobre Cuba que no tiene nadie y lo sabe bien y lo sabe porque no tiene más que leer nuestra historia ¿qué pasa en España? que desde Franco hasta el último socialista todos han sido de alguna forma entienden Cuba bueno pues de todo eso nos hemos salido te doy el último ejemplo hay un diálogo suspendido ahora por el gobierno pero técnicamente en pie en México sobre la situación en Venezuela y ese diálogo está siendo asistido por un grupo de países digamos no amigos amigos y enemigos un poco de países que contribuye a articular el diálogo sobre Venezuela no está España entre esos países no está España está Canadá está Noruega está Brasil no está España con lo cual como si Estados Unidos tiene alguna vez la tentación de preguntar a alguien sobre qué hay que hacer en Venezuela pues no va a preguntar a España es decir ¿por qué no está España? pues no está España por dos razones una porque unos desconfían de la política de España hacia Venezuela y otros simplemente porque creen que no tiene ningún peso porque España no cumple respecto a Venezuela y respecto a otros muchos países de América Latina con la condición principal que lo hace influyente que es hacer de abogado de las causas latinoamericanas en la Unión Europea eso es algo fundamental por lo que los latinoamericanos vienen hacia España como España ha dejado de cumplir ese papel pues ha perdido todo interés toda relevancia y por tanto toda relevancia también para Estados Unidos muy bien pues nos hemos comido más tiempo del que inicialmente teníamos previsto lo quiero agradecer muy muy especialmente a nuestros ponentes las magníficas intervenciones el coloquio también a los que habéis estado aquí hasta el último minuto y habéis hecho también vuestra contribución vuestras preguntas yo creo que le hemos puesto el nivel alto a los ex ministros de exteriores que actuarán el próximo 15 de noviembre ha sido un magnífico panel y yo creo que nos ha servido para reflexionar juntos sobre esta cuestión de la política exterior que como habéis señalado muchos de vosotros a veces no tiene el eco que debe tener en la opinión pública española así que hemos puesto nuestro granito de arena y os lo agradecemos muy sinceramente gracias gracias por organizarlo muchas gracias muchas gracias